Bueno, el gusto de estar una vez más con César Bona de Remates del Salado. Bueno, César, se viene un nuevo remate patrio ahora el 25 de mayo. Comentanos qué va a salir a venta en esta oportunidad. Buenas tardes, Flor. Sí, es el remate número 15 que vamos a estar realizando el próximo sábado 25 de mayo a partir de las 14.30 horas. Bueno, este remate se caracteriza normalmente por pilchas gauchas, muebles de estilo y antigüedades. Y le hemos agregado para las damas algo de cristalería y losa. Así que bueno, hay un poquito de lo que va a salir el sábado 25, ya está presente el resto de la mercadería tiene que estar viniendo. En los próximos días. Así que bueno, es lo que se ha filmado. Hay algo de cuchillería, muebles, bueno, alguna antigüedad y algo de losa y cristalería también. Así que bueno, las condiciones de venta van a ser como lo hacemos todos los años. Contado 30 y 60 a valor dólar, se va a tomar el precio del dólar que cierre el día viernes antes de la subasta y si no se maneja de contado, tiene el 10% de gastos. Quien tome la opción de los tres pagos, la mercadería se entrega una vez realizada la última cuota, el último pago. Así que bueno, cualquier duda, consulta, pueden llamar al 2241-460256. Es prescindible enviar solicitud de amistad al Face, César Darío Bona, la razón social de los remates del salado. Este año cambiamos la plataforma debido a que lo van a encontrar con el símbolo de autenticidad. Es un requisito que tiene Facebook, lo cual no te permite tener un nombre ficticio, tiene que ser el nombre real. Así que bueno, por eso muchos estaban acostumbrados a la plataforma de remates del salado, cambio a nombre personal mío. Bueno, estamos en Chascomús, vuelvo a reiterar, es el remate número 15, ya es un tradicional, va a estar viniendo para ese evento un emprendado de pasadores, todo hecho en plata 800, un chapeado. Bueno, son partes de las piezas que están anotadas para estar llegando en los próximos días. Bien, son las piezas destacadas. Comentanos de estos cuchillos que nos estuviste mostrando. Bien, cuchillería, bueno, tenemos la vedette, que es un cuchillo Picasso, hecho por el platero Donofrio, con hoja arbolito, una pieza, estimo, que tiene más de 100 años, en muy buenas condiciones. Este, después hay un facón, también en plata, con algún detallecito en oro, hoja cimbra, otro cuchillo Picasso, también así de cintura, platería Piazzoli, uno tejido en tiento con vaina de cuero, hecho por Gómez. Después, para destacar, hay un arreador hecho por González, excelente artesano que ya hoy no se encuentra entre nosotros, Ricardo González, de la ciudad de Pila. Así que, bueno, hay variedad en cuchillería y, bueno, el día del remate va a haber otro poco que hoy no está presente aquí. Después, en cuanto a muebles, bueno, van a estar lo que vieron acá en el video, y el día del remate también va a estar presente cristaleros y vitrinas, en roble, en cedro, bueno, distintas maderas. Todo mueble de primerísima calidad. ¿Va a haber algún día de exhibición previo para venir a ver las cosas? Sí, seguramente que el viernes 24 ya tengamos todo organizado, así que les vamos a dar para, a partir de las 15, 30 horas a 18, para aquel que quiera dar una vueltita, y el sábado por la mañana también estamos acá, que, bueno, ya va a estar todo armado. Por supuesto, dentro del rubro de antigüedades, pilchas gauchas, luchas, muebles, hasta el día 20 estamos recibiendo consignaciones, todo aquel que quiera acercarse, estamos en Díaz Vélez y Ruta 2, muy fácil, donde está Parrilla, La For, ahí bajan 20 metros sobre mano izquierda, nos van a encontrar de 8 a 12 y de 15, 30 a 18 horas. Este, bueno, estamos con remates semanales, todos los viernes, desde nuestro local, acá a su vez prestamos servicio de martillero, que estamos toda la semana en distintos lugares de la provincia. Este, bueno, esas son de las ventajas que ha permitido la tecnología. Recuerdo el primer remate, cuando lo di en la sociedad rural, que tuve, bueno, la posibilidad de vender el emprendado de Néstor Sálice, que fue un excelente emprendado. Y, bueno, de ahí en más nos motivó eso, y, bueno, ya decidimos hacerlo todos los años, y, bueno, con éxito. La verdad que todos los años hemos tenido la suerte de estar vendiendo algún emprendado. Esperemos que este no sea la excepción, dado que va a haber uno. Así que, bueno, el sábado 25, a partir de las 14.30, a través de la página de Facebook, a nombre de César Darío Bona, nos van a estar encontrando. Deben acreditar identidad con anticipación. Cuando digo acreditar identidad, es comunicarse, enviar fotocopia del DNI, frente y reverso, al 2241-460256. De esa forma, para agendarlos a nuestra cartera de clientes, y el tema de los pagos va a ser de contado, todas las compras llevan el 10% de gastos, y si no tienen la segunda opción, contado 30 y 60 a valor dólar. Se toma el dólar el día anterior a la subasta, y, bueno, se divide el resultado más los gastos en valor dólar, y retiran la mercadería cuando terminan de abonarla. Así que, bueno, desde ya muy agradecidos. Gracias, Flor. Un saludo grande a Juan Carlos. Y ahí estaremos, esperándolos el 25.